Música Hola, ¿qué tal? Espero que estéis todo el mundo muy bien, ¿vale? Bueno, mira, hoy traemos otra manualidad de Navidad para Navidad, una decoración para Navidad, mejor dicho y vamos a coger esta tela bueno, es un vestidito que ya le quedó chico a mi nieta y estaba estropeado por un lado y bueno, pues aquí hay que hacer algo y vamos a reciclar vamos a adornar esta bolita de poliespan ¿vale? con las tiritas he recortado esta tiritas y vamos a adornar la bolita de poliespan con que si queréis saber cómo lo he hecho o cómo lo vamos a hacer pues venga, vamos a ver el vídeo vamos a empezar poniendo la cola que ya la he echado aquí mira, esta cola que es cola escolar ¿vale? pues la he puesto aquí y vamos a ir dándole así por toda nuestra bolita de colcho o poliespan y vamos a ir pegando lo que son las margaritas vamos a ir pegando poco a poco hasta que cubra toda nuestra bolita así vamos a ir pegando a ver veréis que que bonita queda como habéis visto ya antes vamos a ir pegando aquí podemos recortar ya podemos cortar para que no salga bien porque si sigo a ver si sigo pues bueno, sí sí, sí podemos seguir creía que iba a salir bladeado o algo pero no, mira podemos seguir lo que es la tira vale mira así veréis cuando le pongamos el color que bonita nos va a quedar le he puesto a la cola un poquitín de agua ¿vale? para que no esté tan espesa y ya tenemos lo que es la bolita ya cubierta de las margaritas y vamos a cubrir también ahora encima pues con la cola mezclada con agua le vamos a dar a toda 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 la bolita a toda por completo ¿vale? y luego vamos a dejar la pondremos en un sitio y vamos a dejar que seque muy 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 bien tiene que estar toda completamente seca para darle la pintura tenemos nuestra bolita ya seca por completo la he dejado por toda la noche la dejé que se secara y voy a poner bueno mira aquí tengo unas cuantas de cosas que he pensado ponerle a ver este lazo como la otra manualidad fue color plata pues digo vamos a hacer una de color oro y voy a ponerle esto venía en un regalo me venía en un regalo y lo guardé este lazo dorado también tengo estos lacitos que son dorados ya veré a ver que le ponemos también y voy a poner esta pintura que ni me acordaba que la tenía y está bien de color oro se la vamos a ir dando voy a poner aquí un poquito a ver está muy muy espesa voy a probar primero y he pensado también ponerle purpurina dorada luego voy a coger con la cucharita e iré poniendo intentaré poner en el centro de las margaritas vale intentaré porque seguramente se me esparce bueno y tenemos aquí también una esponjita voy a cortar un poquito y vamos a ir poniéndole mira mojamos poco ponemos así y vamos a ir poniéndole así poquito a poco poquito a poco y vemos vamos comprobando porque vamos viendo a ver cómo va quedando vale así veo cómo queda con con la esponja si no pues cojo cojo una brochita también podemos coger y vamos poniendo poco a poco que se vaya viendo el efecto en lo que es la tela de de las florecitas que son margaritas vamos poniendo poco a poco poco a poco y vamos viendo cómo va quedando si tenemos que poner más si menos no menos no así va muy bien he pintado toda la la bola vale de color oro he dejado algunos huecos que se vea blanco de la misma bola y ahora que está la pintura todavía mojada pues estoy poniendo la purpurina en lo que es el centro de cada florecita vale así se está expandiendo veis como dije antes luego se tiene que expandir pero bueno vamos poniendo en el centro y oye si nos gusta pues podemos poner un poco más por los lados por vamos viendo ya cómo va quedando y vamos poniendo a gusto la verdad y como la pintura está mojada todavía pues adhiere ahora mismo no necesitamos poner cola porque se va adhiendo a la al centro porque por eso porque la pintura está mojada bueno vamos a seguir poniéndola por todos los centros al final he puesto un poquitín por todo vale he puesto más en el centro y luego he puesto pues un poquitín por todos los lados bueno ahora sí hay que dejar que seque muy muy bien ya para ponerle lo que son los lacitos tengo preparado aquí la mano para deciros cómo he hecho la lazada a ver mira he cogido aquí paso los dos dedos por aquí voy otra vez a estos dos y a ver porque este lazo es más grueso y pasamos por en medio a ver si me deja por en medio de los dedos vale mira así por en medio y damos una vueltecita lo volvemos a pasar y ahora lo metemos por aquí por el centro así y tiramos los dos dedos deberían de estar juntitos pero se me abren así tiramos fuerte y sacamos y así hacemos nuestras lazaditas que la queremos doble pues hacemos lo mismo dos veces veis ya tenemos la lazada bueno pues aquí ya la tengo hecha le he puesto en el centro esta tirita y aquí para colgarla le he puesto a ver a ver dónde está esta y ya tenemos nuestra bolita se le cae la purpurina yo he pensado que que podemos darle una manita de cola con agua encima y se quedará la purpurina un poco más más cogidita bueno ahora ya nos queda pues pegar vamos a pegar ponemos silicona un poquitín así y vamos a pegar nuestra lazadita aquí a ver se coge bien y mirad que bolita nos queda para adornar vamos chulísima fácil hemos reciclado y y ya tenemos otro adornito con que bueno pues si os ha gustado dedito arriba y muchísimo besito y hasta atrás chulísima